Aún hay cosas que no me las creo, entro de repente en negación, pero aún no se hace suficiente cuando se enfrenta a estas situaciones, pero algo que yo estoy aprendiendo en este camino es el miedo, vive cada día como si fuese el último, de repente te dicen eso. Fernando del Solar tuvo una enfermedad terminal desde el 2012, sin embargo en junio pasado él perdió la vida a la edad de 49 años de edad debido a complicaciones de su enfermedad además de una neumonía. Ana Ferro y Fernando se conocieron en 2015 y a partir de ese momento iniciaron un tórrido romance. A principios de este año 2022 nos dejaron con la boca abierta al anunciar que se habían casado. Ana Ferro al parecer estuvo al lado de Fernando, siendo su principal apoyo con esta enfermedad terminal, sin embargo ahora a través de una entrevista un amigo cercano al exconductor de Venga la Alegría aseguró que Ana lo estuvo manipulando para casarse y poder tener acceso a sus cuentas bancarias. En esta entrevista para la revista TV Notas, cuando a esta persona se le preguntó acerca de Ana Ferro, comentó lo siguiente A ella ni me la menciones, estamos muy decepcionados de ella, habla mucho de espiritualidad y toda la cosa, pero la verdad es que está enseñando el cobre, incluso lo hizo antes de que Fer partiera de este mundo. Esta fuente cercana a Fernando del Solar platicó que desde un inicio Ana le ocultó muchas cosas a Fernando del Solar, como el hecho de que tiene dos hijos grandes de 24 años de edad, llamados Alessandro y Mario Carlo. Esta persona comenta que en un inicio Ana subsistía con lo poco que ganaba de sus clases, pero con Fernando del Solar comenzó a ver la fama y el dinero, porque además Fernando la promocionaba y la llevaba a todas sus conferencias de vida. Lo malo vino cuando Fernando del Solar dejó Televisa en el 2018 y se quedó en casa, solo tenía un programa por televisión de paga. Ana al parecer se sintió bastante porque sus ingresos bajaron y empezó a decirle a Fernando que ella no estaba acostumbrada a esa vida. Esta persona mencionó que Ana Ferro alejó a Fernando del Solar de su familia y de sus amigos, con el pretexto de la situación actual, simplemente para manejarlo. En ese momento Fernando le cedió muchísimas cosas, pues esta persona dice que Fer ya no tenía voluntad propia. Ana empezó a firmar todo y manejaba su dinero. Además comentó, les puedo asegurar que Ana se quedó con mucho dinero de Fernando, porque yo sé que él tenía trabajo para este cierre de año y que ya le habían dado el anticipo. Ana fue a cobrar y a firmar por él. Como cereza del pastel, esta persona comentó que la boda fue casi casi impuesta por Ana Ferro hacia Fernando, ya que en la entrevista comentó, recuerdo que cuando le reclamé a Fer porque no me invitó a su boda, él me dijo, le tuve que cumplir a Ana, ella me lo pidió, está conmigo y tengo que complacerla. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.